¿A qué creen? ¿Qué creen? Se nos viene otro pinche nuevo video chingón del Charlie, ya saben, ya saben, andamos en la coca, raza, se puede notar, andamos en la coca, yo el gordis ponches, yo el gordis ponches, saluda gordis ponches, allá nos están cuidando todo la policía, vamos a lo que es el desfile de la coca cola, raza, el desfile que ya tenemos varios años que no lo, que no lo realizamos aquí en Mexicali, nos vamos a tirar el desfile, vamos a empezar aquí en la coca, yo creo que me duro allá donde termina el Facebook, al rato sigan viendo el video, va a estar bien largo, raza, bien largo, porque posee mucho. La gente sigue pasando, ya que este lado ya está lleno, nos venimos a la coca a ver cómo empezaban, seguridad, pues hay una, dos, tres, cuatro, cinco, 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 como 15 patrullas y varias motos, policías, pues bastantes, lo bueno, seguro vamos a estar, para que se deje venir, nos mando un saludo, gordis ponchos, ¿quiere saludar a tu mamá y al otro lado? Mi mamá, mi mamá, mi mamá, ¿cómo se llama tu mamá? Mira los videos, no los ve, pero... Dile que los mire, dile que los mire, si no los ve su mamá, no los ve su mamá del gorro. Ah bueno Está ciega Pues aquí andamos Vamos a llevar todos los porvenires Todos los porvenires De lo que pase En el desfile Ya se llenó por los dos lados esto Y como les comentaba ya tenía razón Que no subía videos Los que notan En el video pasado me notaba agitado Me dan Tengo Me dan ataques de ansiedad Y por eso no les he subido videos Me pongo malo estoy medicando Ya fui con el doctor Estoy tratando de solucionar eso Y por eso no les subo videos Cuando dejo de subir videos Algo anda mal Y pues ahorita ya me siento un poco mejor Y pues me gusta grabar Pues esto también me ayuda Y pues me salí a grabar La ansiedad lo dejamos ahorita por un lado Otra un saludo a mi compa Ricardo Ya del otro lado que vino Y no lo pude saludar Le dije que no podía ir Fue por eso compa La neta no se me agüite Cuando venga chisme la blada Si me siento bien Claro que si vamos para allá A Ricardo de Moreno Pala Y un saludo para mi compa Ricardo Cuando venga Si me Pues que no esté malo La otra vez que vino La verdad compa Me sentía mal Me acaba de decir eso mi esposa Que usted pensó Que no lo hubiera querido ir a visitar No compa No crea eso Como que no lo voy a querer Es mi primer suscriptor Que me pidió una foto y todo Nos vemos compa Y ahorita seguimos con el video Vamos a seguir grabando Lo que pase En el desfile Coca-Cola Esperando el desfile de la Coca-Cola Voy a meterme espaya grabando Vamos a ver si rezamos Con un vasito de coca-ray O algo así O se supone que de por allá De por allá tienen que salir Casi me meto hasta la planta La fábrica A ver quién está empacando La soda-ray Voy a ver si me da chance esta es la que había entrado tan adentro de la coca es la primera vez que me meto ahorita que nos saquen pues ya nos corrieron voy a ver si me ha hecho entrar a grabar allá allá el dedito mitotero el dedito mitotero y posible por la novedad que llegó santa clorra ya llegó santa ahora sí raza desde adentro de la coca viene solo a todas las 5 54 la tarde estamos en la mera entrada de la coca por trabajar aquí conocen yo nunca había entrado hasta acá está la manera de la coca ahí viene el primero se están alineando los están alineando y permiso para entrar para grabar y no me dejaron no me dieron permiso rosa pero ya mira uno que anda con una trompeta y organizando así salió el desfile de la planta compas así salió el desfile de la planta con cola o sino grabando un poco para atrás porque ya no regañaron aquí no a la seguridad como todo ya aquí estamos adentro de la empresa del cerco irán hasta ya está y aquí ya estamos dentro de la empresa que acá no te podían meter y pues si nos metimos rosa con estos datos queridos yo ahí arriba del picar este es el organizador es el que trae el grigador este es el bueno este un saludo para él no lo conozco ahí va a salir el visto un cartón ahí va a salir mi vídeo para que lo miren al rato charlie de mexicali este va ganando la carrera este va ganando la carrera está bien emocionado nunca había venido un desfile de la coca ya había venido un desfile de la coca gordo no hay venido un desfile de la coca gordo no hay venido un desfile de la coca gordo no hay macho gordo saluda 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 y el gato está bien grande por la que van a cerrar la carretera se bombarde no sale completo las aguas serán bellas o qué saluda saluda aunque estén viendo la televisión saluda raza es eso la mania vive en ti la fe fuerte dentro de ti la esperanza que nos une en esta navidad compartimos la magia de verdad la magia vive en ti la fe fuerte dentro de ti la esperanza que nos une en esta navidad la esperanza que nos une en esta navidad verde dentro de ti la fe fuerte 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 dentro de ti mejor de rescatita no sé qué ando ayudando para ayudar a rescatar a alguien en esta navidad compartimos la magia de paz la magia de paz la muerte dentro de mí la esperanza que nos une en esta navidad compartimos la magia de paz es un zarapito de esos rezas a ver si juntando unas 100 porzolatas de la coca me regalan uno de esos está curado ahora quedando frío pero venía con esto apenas salieron ahora que ocupamos dos paros que nos vamos a encontrar nos metemos en la calle hasta que vengan así por por otro grupo nos metemos en la calle la magia vive en ti la respuesta dentro de ti la liberanza que nos une mientras la maldita compartimos la gracia de ver la magia vive en la calle 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 ¡Uy! ¡Guayas! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Salud! 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 ¡Llamo cocina en mi mano! ¡Uy! Damas y caballeros, niños y niñas Descubramos junto con Curioso La magia de la Navidad Con la caravana navideña Coca-Cola ¿Cómo ven estos chamacones? La magia de la Navidad ¿Ya vienes? ¡Ay, qué raro! Sí La magia de la Navidad 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 Me corté bien todo el año Estoy esperando la morojón Santa, me corté bien todo el año Estoy esperando la morojón ¡Guay! ¡Escúchame! ¡Salta! ¡Aja! ¡La morojón! ¡Me encargué! ¡Vámonos! 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 Vamos a irnos allá Al FEC Sigan en el video Suscríbanse Canijos Suscríbanse Estamos viendo el ambiente Aquí como se llenó Andas tú un dron Yo no tengo dron Todavía He ir a comprar uno ahora Suscríbanse al canal Canijos Andamos aquí Echándole la lucha Poco enfermo Poco delicado Espero nunca Alguien que ya haya tenido Esta enfermedad Raza Sabe lo que les hablo Alguien que no la ha tenido Espero nunca La padezcan Eso de la ansiedad Está muy gacho Tengo 40 No sé cuántos años Tengo Raza En el video Mira que curioso Sacamos el dron Pero no la está ahí No, seguimos con el video Raza Ya saben No se despeguen El canal Va a estar largo Andamos grabándole Todo Seguimos en el camino Aquí enfrente De la plaza Carranza Raza Ya está la plaza Carranza Va saliendo el desfile Esto es lo que se vive En la calle Toda, toda Lázaro Estará así Hasta Hasta Nos faltó un patín Del diablo Un scooter Algo así Me quiero La magia vive en ti La fe fuerte adentro de ti La esperanza que nos une esta navidad Compartimos la magia de vida Raza Me metí al otro lado Voy en el desfile Raza A ver si no me sacan ahorita la chingada Pero por lo pronto Ya me metí No se si Cuanto me voy a cansar La gente va en el desfile Y voy viendo a la gente Voy a hacer ejercicio con esto Estoy 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 Mi muñecona Soy Barbie Vamos a seguir el video De toda la gente Raza Ellos me graban a mi Yo lo grabo a ellos Pero la gente Pero la gente va a ir a mi La magia vive en ti La que fuente dentro de ti La magia vive en ti La que fuente dentro de ti La esperanza que nos une en esta navidad Compartimos la magia de verdad La estaba en la televisiva Vamos a cruzar Cuando la persona vive en la casa Ahora que nos ocupamos, dejamos el carro hasta esta hora, raza, porque según nosotros no iba a estar tan lleno, pero resulta y resalta que sí está bien lleno. Van a irme caminando así, gordo. Ocupo ver a mi vieja, güey. La chacha de salir. Estamos llegando a lo que sería el crucero de la Joto Sierra, raza. El crucero. Me iba a cruzar y no alcancé. Van a salir el video. Seguimos grabando. Me acuerdo. Me lo acompañaron, acá está. Avisa cabrón, te me pierdes. Se me había perdido mi hijo más chiquito. Así está la Joto Sierra. Allá atrás viene el desfile, raza. Allá atrás viene. No, pues no puede. ¿Qué vas a pasar para allá? Sí, vaya que lado nos vamos a agarrar el carro. ¿Para allá está el Seven, güey? Sí. ¡No! Ahí vienen los carros ya, raza. ¿Me vamos para allá porque ahorita ven? No, deja que se ponga el semáforo, gordo. Claro, claro, claro. Es la Joto Sierra y Calzada Independencia, raza. ¿De aquel lado nos vamos a subir al carro, gordo? Nos bajamos nomás para hacer la toma, raza. Va a haber caos vial, va a haber caos vial. Hay que aguantar, raza. Hay que aguantarla, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues es un gusto para los chamacos, para la gente grande también. ¿Pasó mi dueño o no pasó? No, no pasó. Vamos allá primero que haya, güey. Y para allá sigue la gente y de aquel lado, güey, sin raza. Ven, te vamos a esperar en Honda, güey. Y ahorita vamos a seguir con el video, raza. Bye, un saludo, güey. Con la gente que nos vino a acompañar. No crees que están esperando el camión. Allá atrás está el carro, güey. ¿Dónde? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Los vamos a sacar, güey? Sí. Todavía no es, gordo, donde nos vamos a bajar, güey. Vamos a dejar el centro cívico. Raza, por aquí va a pasar el desfile. Es lo que será la calzada independencia. Ya. La calzada vamos a ganar. Nos veremos desde allá. Un tráfico, raza. Está pesado el tráfico, pero todo bien. Báchen, raza. Báchen. Báchen, no más. Estamos esperando el desfile. Coca-Cola, ahí viene atrás, ahí viene atrás. Mírala, le. No, báchen. Sí, p***, no, todavía no hay. Estoy grabando, hijo. ¿Cómo la ven, raza? ¿Cómo la ven? Se lo salió todo Mexicali. Ahí viene el desfile Coca-Cola. Sí. Aquí enfrente la ley de independencia. Así se puso. Bájate todavía, te espero. Graba con tu celular y no me lo pases. Falta un montón, gordo. Falta un montón. Seguimos, seguimos, raza, con el video. Acá andamos. Llega a lo que hace puente del ferrocarril, raza. Y así se puede apreciar la carretera. Bueno, que alcanzamos a pasar el semáforo por este carril. Vájate despacito. Guach, en raza. Se nos dice en el volcón Mexicali, el desfile Coca-Cola. Estamos ganosos de verlo porque la neta, pues ya son que cuatro años que no lo hacían. Desde la pandemia creo que uno antes tampoco hubo y así se mira. Ya por aquel lado. Gracias, raza. Vamos a seguir con el video, Rita. Ya saben, suscríbanse, suscríbanse. Vamos rumbo para el PEC. Centro Cívico, Rita. Ahorita sigo con el video. En el puente. A las manos. Pensé que en el puente no hubo raza, gente. Nos llamó las tortas. Se va a ver bonito aquí el camión. Aquí se va a ver bonito subiendo. Casi me orio y lo quiero grabar desde aquí. Tú no dejas eso. Ya del otro lado, bajando el puente, miren. Se volcó a Mexicali. Teníamos ganas de ver el desfile Coca-Cola, rafa. No, está como el primero que yo vi. Me acuerdo que traje a mis hijos. Hace como 20 años, yo creo. Y andaban unos caballos percherones. Entonces, ahí viene. Ahí viene. La gente está esperando. Ahorita vamos a ver ya cuando venga. Quería venirme con ellos caminando. Pero, pues, no creo que aguante la naturaleza. Fue falta de ejercicio. La canaco, raza. Así nomás está aire. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene el desfile Coca-Cola. Raza, así la raza siren. Nos volcamos los mexicanenses a ver el desfile Coca-Cola, raza. Nos volcamos ahí en otra plaza Calafia, miren. Veremos aquí todos los del desfile Coca-Cola. Saludos para todos. Saludos para todos los suscriptores. Suscríbanse acá en Nijón. Ya saben que ahí vamos con las suscripciones. Un saludo para mi amigo Ricardo. Ya le expliqué, compadre. No se me agüite. No pudiera verlo esta vez que vino. Andaba enfermón. Me dan esa pinche ansiedad. Que la verdad no le aconsejo a nadie esa cosa. Nos vamos a dejar de otro lado. Vamos para allá, hermano. Y aquí viene la gente. Vamos a traer un sainz. Si quieren ver el video, suscríbanse a Chalvin. Vimos todo lo que sería toda la Lázaro Cárdenas. Parte de la Justosierra. Y acá el Centro Cívico lleno totalmente de raza, gente. Lleno. Un saludo para todos los mexicanenses. Miren, así nos vemos. Estos somos la gente del pueblo. Queremos ver el desfile navideño. Uy, hospital. Aquí en la cifra. ¿En ese hospital, gru? Pues eres de Mexicali, ¿verdad? Ya quedamos, pero te cueste para el otro lado. Ese es el deliste. Hasta ya nos venimos hasta acá. Hasta el Centro Cívico. Nos bajamos. Así está la esperanza. A ver si no me atropellan, gordo. La gente esperando que venga el desfile el gordo. Echándonos porras. Mi compa, esperando con la familia. Aquí está su hijo. Aquí lo conocía siempre a uno de Mexicali. Saludadores. Y les vamos a esperar que venga la caravana. Hasta aquí ahorita vamos a regrabar la esquina. Bye. Suscribanse al canal, cariños. Todos vamos a apoyar. Mi compita arregló su carro y se dejó venir. Mírenlo. ¡Échale! ¡Échale, papá! Oye, ¿cuánto tiempo te duró? Cuánto. ¿Cuánto ojales? Hasta. Mi compa, mi compa. Gracias, ahí viene. Lo que sigue, lo que sigue. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Voy a separar el teléfono de la cara. Porque soñó mi respiración. ¡Aquí está! ¿Qué hacen aquí? Estoy 18, gordo. No, no, güey. Ni las señas. No, no, falta para que lleguen. ¿Qué hora es, gordo, aquí? No traigo mi teléfono. Y guay, chero, sé cómo se puso hoy aquí. Porque sería para bajar al río nuevo. Vamos a esperar un rato aquí. Nos vemos ahí. Bye. ¿Está, gordo? Si lo conocen, ahí me lo he dejado. ¡Ah! ¡Ah! Aquí seguimos esperando por this. Vamos a salir a caminar de para abajo, raza un poco. ¡Me atropellaban! ¡Auxilio! ¿No te puedes ir por la orilla, güey? ¡Nos van a atropellar! Sí, sí. Saludando a la raza. No se van a abrir bien algunos, pero muchos sí. Vamos a caminar para abajo. Está más fácil, la salóneta. Caminar para abajo que caminar para arriba es. Es una sugerencia. Caminar para arriba y terminar todo cansado. Y ya dos para abajo. Los soldados, los están cuidándole. Uh, ejército mexicano, siempre atento. Familias esperando. Allá arriba, mira. Tienen palcos. Rentaron palcos los de esta casa. Chilo, bonito. Saber de él decirle. Y yo lo quiero grabar de acá abajo. Y vamos caminando para abajo. Está bien, la dejo para venir caminando, raza. Así son como unos 30 kilómetros. 30 o menos. O más. O menos, 45. De las palomitas seguiremos. Todos hemos realizado las palomitas. De esta planta de luz. Y ya volvimos del viaje. Saludos. Es una verbena este del... Es del compa del guache. Ah, gordo. Ayúdame. Me cayó la cabeza, güey. ¿Te grabo? Sí. No, no, no. Espérate. ¿Cuánto? Anda grabando, no sé para dónde. Porque me estoy comiendo esta madre. Allá va, gordo. Corretealo, bien. Ah, mucha azúcar, güey. Y a ver. Pura azúcar, esa azúcar rosa. Ya lo probé. Pura azúcar. El pelo, el pelo, el pelo. Mi compa es el del pelo, gordo. Ponle algo, gordo. Se te está yendo el pinche algodón. Gordo, quítamelo, güey. La inversión, la inversión. Está bien pegajoso, güey. Raza me invadió el pinche... Con la que estoy platicando. Los de carro, los de carro. Con el día tiradero. Sí, gracias. Mi amigo. Eder. Saluda a su esposa, no sé cómo se llama. Su hijo. De aquí. De la puerta. Vamos por aquí. Sí, eso, güey. Yo lo sé. Los amigos que nos acompañan de... De Guerrero, son. Güey, quítame el de la espalda. Güey. Güey. Los amigos de Acapulco que nos... Acompañen. Acapulco. Los amigos acapulqueños. Irán radicando aquí en Mexicali. Fueron tuve una pequeña plática con ellos. Y el Moreno que no solta. Creo que lo regañaron al marido. por lo que también de la espada en la niña querida con los amigos Gracias. 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 Papi. Es importante que ya tenemos acá. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Charlín! 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 Ya, ya. Ya, ya. 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 Ahí viene la caramela. Mira. La cama que quieres. ¿Cómo la ves? No, mamá. La fiesta de los... El algodón de azúcar. El algodón de azúcar. El algodón de azúcar. El algodón de azúcar. Pero es que trago puro dólares y no sé cuánto más la dar. Había otro pedazo volando. El algodón de azúcar. Ahora sí ya se cerró la cadena. El algodón de azúcar. El algodón de azúcar. El algodón de azúcar. El algodón de azúcar. Ab outs. Untoi. Un bigote. Suscribanse. Mi tía dice que se suscriban al canal. Suscribanse. Suscribanse. Síganse. Siganlo. muy importante, gracias 1, 2, 3 ¡Gracias! 2, 3, 4 ¡Gracias! 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 Esa es la que va al último, ¿verdad? Esa es la que va a ser la que va a ser la que va a ser la que va a ser. Esa es la que va a ser la que va a ser la que va a ser la que va a ser. Esa es la que va a ser la que va a ser la que va a ser. Esa es la que va a ser 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 Voy grabando la canción 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 Aquí se encogió la carretera ¡Date para atrás! ¡Date para atrás! ¡Nos regresamos! ¡Hay que tirarme! ¡Hay que tirarme! no nos matamos se paró me quiero salir como no ya llegamos, creo que ya se terminó no sé, a mí pero me lo apetezcan déjalo por eso tardaron tantos, se vienen haciendo esto cada cierto tiempo, se tardaron un montón ah, paraban y descansaban bueno, paraban hacen lo que van a hacer y luego ya, vamos y luego ya como le hice para meterme, ahora sí que no sé mira un brazo, mira un brazo me metí y ya se va a acabar y nos vamos a los Juegos Reza, va a ser todo lo del video del festival saludos esperamos una porra no? voy a cargarlo mañana, vamos por el o que? ya está grabando ahí wey te compro uno o que? yo con cámara wey, pero yo no voy a manejar yo sí y ya he arrasado, hasta ahora sí, ya esto fue el final el final el final ya llegando, quiere arrasar al pez ya 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 ¡Gracias! 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 Recuerden que los de atrás tienen más cansados, sientenlos mucho. La que fuente dentro de ti. La diferencia que nos une en esta fin de Navidad Compartimos la pastilla de verdad. La magia vive en ti. La que fuente dentro de ti. La magia vive en ti. Dejo a esta afraid-s hideout. Aquí sería la viña navideña, gracias Amai. no saben vendimia, vamos a ver que comemos es bien gordo, allá viene rosado atrás, tanto caminar y jalar el mecate, dale por enfrente se me antoja la neta, compra una trae feria gordita de nata raza del tigre, como hay, vengo a tomar una hay tel árbol hay tel árbol de lo que sería la así está entrando la gente que gordo que pasó no, una concha grande y un caso para acá y aquí como está el ambiente salense para la viña los cuatro pedazos te la dieron gordo también tío el de las conchas vamos a probar un pedazo de concha que los hermanos se quedan aquí ven con un chocolatito, como creen que jala esto gracias está bien aquí seguimos, me sigo comiendo mi concha de lápiz y concha me pego una mordida ahí y otra para acá no sabía que aquí se veía como que ya no fue la fiesta gordo esta que nunca había venido la vida navideña a raza del curo que nunca había venido la vida navideña sigue como si fuera la fiesta del zorro sigue como si fuera la fiesta del zorro te vale cinco pesos te va mal en tu negocio te va mal en tu trabajo te va mal en el amor con suja el pacarito el pacarito fue preparado, educado en la calle de Mila la calle de Mila a raza, pégame ok nunca había venido la vida navideña no sabía que estaba acá gracias a alguien se la viene navideña va a ser otro video para mañana pasado porque no vivo el gordo y la neta pues me agüita no hacer el video con el gordo con el mario y pues para venir con la onda de grabarles toda la feria esta porque ya me cansé la neta rosa y está grande y como lo más grave es un pedacito se hace que perdi el video de la viña navideña para el sábado o domingo por ahí los colabores de Papantla ¿Quieres Santa Cruz y una verdad? ¡Que santa! mira el Pokémon mío ¿Cuál es mejor? el bono negro la Mini Mouse hay una banca ¡corre! 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 de cebada de cebada quiero ¿a qué quieres? de cebada agarro uno para todos ¡ay! ¡dose van a! a trabajar el gordo se va el gordo se va el gordo el gordo es como el luce espérate te robaron una la de cebada te falta muchas gracias gracias y ahí vamos raza para afuera lo que sería la vida navideña que ya saben el video está prometido para unos próximos días más voy a venir a grabar unos más aquí ¿dónde está la bronce cantando un señor? un día o treinta ¿dónde está la bronce? un día o treinta ¿dónde está la bronce? un día o treinta ¿dónde está la bronce? niña traviesa el pajarito habla así le encanta y marca y gusta la suerte aquí lo curado es el verbo de metió el de los pájaros guache guache lo que dice es el de los pájaros o sea el verbío que trae la mesa ya va más para enfrente ya se volvió a caer oiga venga tenga yo le doy el papelito suele la suerte suele el destino suele el futuro este pajarito fue preparado educado a la alta escuela de la parapsicología moderna para marcarte la suerte te va mal en tu negocio te va mal en tu trabajo te va mal en el amor consulta al pajarito vale cinco pesos el pajarito sale saca el papelito te marca tu suerte presente futuro el secreto del ser amado que corresponde tu pareja o que hace de chivo los tamales consultalo véalo conózcalo no se quede con la duda porque la duda correa en el alma ya conoce al pajarito de Catamaco pásale de este lado yo se lo presento fue educado fue preparado allá en la calle domina la calle que domina tu destino domina tu futuro domina tu felicidad el pajarito sale saca el pastelito vale cinco cuatro pesos yo le doy el papelito ya lo vio ya lo conoce pase a consultar su suerte vale cinco pesos el papelito me da un chivo de cura lo que dice mi tío me da un chivo de cura lo que dice mi tío me da un chivo de cura lo que dice mi tío tan de la persona que tú amas te corresponde tu pareja y ahorita vamos a meter esto para el video raza suscríbanse suscríbanse al canal canijos lo del video del desfile de coca cola que raza acá andamos donde serían las fiestas del sol en el fex mentado sigue como si tuvieran las fiestas del sol pero es lo de la viña navideña lo que pasa que yo nunca había venido la neta nunca había venido siempre iba la vieja sola con los chamacos entonces pues esto va a ser todo el video de hoy raza gracias por mirar el video gracias por suscribirse a toda la gente esa que me saludó donde andábamos grabando y el gordo gracias ahí traté de saludarlos a todos muchas gracias a todos gordo di algo para la gente gracias saludos y nos vamos bye ya ya lo bajaron gracias pues esto va a ser todo el video del desfile de coca cola raza miren raza me sorprende esta niña como se ve el pérdulo siempre digo que ya lo voy a terminar el video y siempre sigo grabando va a pasar por ahí ahí va ahí va el pelo a ver si le estrella el video y seguimos raza seguimos esto era todo nos vamos bye suscríbanse a este video de la viña navideña espérenlo para el domingo lunes bye bye